El licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y por nuestra Secretaría de Bienestar Social es el trabajar para disminuir la desigualdad social derivada de la pobreza y la vulnerabilidad reconstruyendo el tejido social y buscando el bienestar de las familias maderenses. ¿Qué planes tienen para la ciudad maderense? ¿Qué planes tienen? Bueno, pues como ha sido mi forma de trabajar siempre, como lo pide nuestro gobernador es el trabajar cercano a la gente con el fin de conocer, escucharlos y bueno, recibir sus apoyos y peticiones para hacer gestión. ¿Qué programas tienen el bienestar social? Bienestar Social atiende adultos mayores con 70 y más, mujeres, deporte, FICE y apoyos alimentarios. ¿Cómo lograr una proximidad mayor con la sociedad maderense y la delegación? ¿Cómo lograr? Bueno, pues es un trabajo que se tiene que hacer definitivamente en campo, no es un trabajo de oficina, es el salir a campo, es como les decía, es ir a escuchar a la gente, es ir a atender a la gente, es conocer y que sea un gobierno estatal cercano a la ciudadanía, así es como se puede trabajar. ¿Está en el BIP de Ciudad Madero le dejó el gusto por el petición a la ciudadanía? Claro, fue un lugar donde estuve muy contenta, donde pude dar, no el 100, el 1000, hoy y aparte con una muy buena mancuerna que era la señora Mariana Gómez de la Ciudad de Abaca, que es una mujer con una inteligencia impresionante y un corazón muy grande, que nos está enseñando día a día a ser mejores servidores públicos. ¿Dónde le pueden acercar? ¿Dónde se pueden acercar? ¿Dónde tengan la intención o bien la necesidad de llegar con mi necesidad de hacer? Ok, es en la calle 16, colonia a unidad, en plenación de la unidad, 16 de septiembre, colonia a plenación de la unidad nacional. Gracias.